¿Puedes hacer esto? No entiendo ¿Qué nos hace asimular? ¿Puedes hacer esto? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Saludos a Oscar Está muy bueno ese veneno Está muy bueno El peor es el peor es el peor El peor es el peor es el peor Mira todo el peor es el peor Pero ese es el peor Va evolucionando El peor es el peor Se mata más que el peor Que lo pueden quedar maliendo Que lo pueden quedar maliendo Que epe Esta es el peor Ese no se podía No se ha jugado Juega Lo le gané el肉 la jugada epica miña qué grande es ese no tenía como que defenderla ahí ah ya no, me mata el épico si pero la usó mal boludo la usó mal y ayer con muy abuso con 54 con 57 llega 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 está loco con 3 vidas boludos quiero morir épico épico mal muy grosso por ver man